¡Pas fuero! ¡Ya, todo bien! ¡Ya, llámenlo! ¿No te quiere poner un gorrito? ¿Quieres que le den un? ¡No, no viene! ¡Ya, llámenlo! ¡Viejito, más fuero! ¡Lo escucho! ¡Más fuerte! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso, más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Eso, más fuerte! ¡Más fuero! ¡Ahí se escucha! ¡Llámenlo! ¡Llámenlo al viejito! ¡Llámenlo! ¡Parece que ahí escuchó! ¡Llámenlo! ¡Llámenlo al viejito! ¡Llámenlo al viejito! ¡Llámenlo al viejito! ¡Chau! ¡Papá, papá! este es el oficial así que tú no pintas nada este es el video oficial ya perdiste voy a cruzarse el pindio es de más húmeda es de más planta es de más es de más es de más el pindio catita catita cómo se hace para cambiar el almacenamiento es de más es de más